La reforma constitucional para que la Universidad de Guadalajara cuente con un presupuesto mínimo anual de 5% del total del presupuesto de egresos del Estado de Jalisco tiene que resolverse en el plazo de un mes, esto para evitar que el tema se contamine con las campañas electorales que arrancan en marzo, advirtió la diputada de Agamos, Mara Robles Villaseñor. El dictamen se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el diputado del PAN, Antonio Chávez Zambriz, donde se deberá aprobar la reforma presentada por el gobernador Enrique Alfaro. Luego, el tema tiene que autorizarse en el Pleno del Congreso y en la etapa final, la mayoría de los 125 ayuntamientos también tienen que dar su voto favorable. Yo haría un llamado a mis compañeras y compañeros que se manifestaron a favor de esta iniciativa a que le demos celeridad porque se trata de cumplir un derecho para la educación de todas y todos los jóvenes y me parece que la Universidad de Guadalajara acaba de dar muestra con la publicación de su más reciente dictamen de la enorme voluntad que tiene para admitir a la mayor cantidad de jóvenes para ampliar la matrícula y para que cada vez sean menos los chicos que se queden fuera de la universidad. Evidentemente, si se aprueba el presupuesto constitucional, entonces en el siguiente año podríamos hablar ya de recursos que pueden ser planeados y entonces se puede ampliar la oferta de espacios para los chicos y las chicas. Para la legisladora Mara Robles no será necesario que se hagan mesas de diálogo o foros, ya que el tema recibió el respaldo de legisladores de todas las bancadas. En diciembre pasado, cuando se presentó la iniciativa por parte del mandatario jalisciense, la reforma requiere aprobarse por mayoría calificada en el Congreso, esto es, que la aprueben 27 de los 38 diputados locales. No creo que sea necesario, pero si alguien lo solicita, pues por supuesto debe hacerse y estoy segura de que con eso se fortalecería y se robustecería, pero lo que me preocuparía es que los tiempos electorales nos alcancen y que entonces el rumor de la discordia partidista pudiera entorpecer. Una vez que la actividad legislativa se regularice, es probable que en los próximos días se convoque a la Comisión Legislativa a sesionar para comenzar a revisar la reforma. De aprobarse el tema, la Universidad de Guadalajara también garantizaría que se le asigne 0.3% del gasto estatal para infraestructura. UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.